no, ese es el varón es que los chiches los chuchos hombres también tienen chiches los chuchos hombres los chuchos hombres los machos es que dice este los chuchos porque se dijo como le dijo yo pensé que hembras tienen es que tienen chiches los chuchos imaginate los hombres los hombres también tienen sus personas porque a veces podría llegar que nosotros somos mujeres y algunos están grandes igual que los de las mujeres oiga los míos son grandes y Julio tiene más que nosotros es que como hacía antes solo para el pecho entonces solo los pechos no crecieron grandes así que si vuelve ese ejercicio de esto de aquí no me rebaja siempre no, no, siempre es que solo se define la raya la raya se define ay no este coque si se cuadra pues va cuando uno duerme de lado y a manera de aquí le maneja una la sella que ha dormido de lado caballo la sella que ha dormido de lado uno que es finito ay no casi nada si eso hay que aceptar la realidad esto es finito ay dios así te lo digo si hace palito hablaras como que es el tiempo de las iguanas encuebadas no no si calma 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 ay ay aquí va a ir otro ese es el último el último almendro muestra 33 33 de almendro Solo el almendro, ¿verdad? Y falta de aquí hasta allá. Y este palo no tiene problema porque va a estar en la sombra, ¿no? No, porque ahí después se puede volar ese. Este no tiene futuro, no sirve para nada, nomás para leña. Y este sí va a tener futuro bonito. Futuro para sombras y tiene frutos también. Es el fruto que da buenísimo, por cierto, el fresco de eso, sabroso, digo. Sí, sí. ¿Has probado? Claro, es rica. Imagínate que cuando, por ejemplo, nosotros íbamos, vamos a veces a Prima, y nos damos cuenta que la bolsa de almendras como es de carísimo. Mami, aquí podemos comer almendras. ¿Qué dices? Aquí la han regado con este montón de almendras. ¿Por qué? Porque cuando uno viene caminando, uno siembra cosas que uno puede comer en el camino. ¿Ustedes o las almendras van a comer? Le digo yo, traigan las frutas del supercellete y yo quiero la van a comer. Sí. Uno de almendras, uno de jocote, uno de mandarina, uno de pepeto. Uno de pepeto. Uno de pepeto. Es que esta es la calle, necesitamos sombra. Sí. Los frutales van a ir a los lados. Aquí vas a ir caminando y voy a agarrar... Ah, ya sé. Es que mire. Es que mire. Lo que pasa... Y cortas una fruta del siguiente palo que vas a comer. Ah, mire. Ah, sí. Ahí va a ir otro, ve. Este va a ser el plan únicamente de la calle. Ah, vaya. Entonces mire, ve gordo. Si usted quiere comer algo y quiere venir caminando y comer algo, se va a tener que venir por el otro lado de allá. Ya, porque allá van a estar los palitos frutales. El pedo. Se viene aquí y regresa por ahí y después se vuelve a venir y ya se viene comiendo. Ajá, cabal. Va a dar la gran vuelta, mire gordo. Aprovecha la sombra de todos estos palitos. Pues sí. Se va a ver ellos en la noche. Él quiere pasar comiendo por aquí. Casi nada. Pues si no quiere cortar frutas de acá, que traiga su bolsita allá. Venga, pasa por la calle comiendo. En el super selector también. Vamos a echar los dos caminos. Pues sí. No tiene razón. Ha sido una mala idea. Hay que tener que tener. Concordo. Como le dije. Aquí le van a dar respuesta a su pregunta. La respuesta. La idea. La lógica. De que le van a dar respuesta, le van a dar respuesta. Aquí en Durante no va a quedar. Que sea la buena, no sabemos. Que sea buena. Que va a ir caminando frutamente. Depende de la agilidad mental del que pregunte. Pero lo bueno es que el cliente no se va con esa duda. No me dio nada. No hay acabada. Acá todo se lo dice. ¿Verdad? 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 Vamos a hacer una c prepare? Sí. También. Para que vean que aquí todos le encontramos solución, gordo. Aquí nadie quiere, no. Aquí Königolos которые las allergic. Venga aquí, son inteligentes, a ver. Ya ves, estamos construyendo con bombas para la plaza. Oiga, otra vez, la moto. Vaya. Creo que no está chulo este bicho. ¿Por qué? Hasta la piedra. Sí, quebró la piedra. Mira, así como este bicho, así con la frente, la hubiera pegado la quiebra también. No, ahí es mi frente. Oí, le hiciste habla en la frente. Frente de almohada, no, qué onda, bro. Dios mío. Es muy grande, hijo, déjala un lado, no le afecto. Sí. Ah, vaya, vaya. Vaya, que hijo. Estaba zampada para allá, no. Pero es que cuando la levantó, se vio que la tierra removió, o sea, estaba un poquito floja. Gran fuerza que le hice y la piedra así. Porque la piedra para un día. La fuerza dejó. Dios, guardo. Hasta el perrito está ahí. No le va a perder. El perrito. Ahí hay cámara, arriba. Y el perrito, este es pechuga. Sí, sabe, dice. Sí, sabe, este pechuga. Ya está ahí, papi. No, creo que no mucho. Fíjalo, yo ya está ahí. Por eso. Y este es el último. Sí, este es el último. El último almendro. Faltan todos los mangos, la cereza. Y aquí por allá. Sí. Ya están los joven. ¿Del menos? ¿Del menos? Se la cae y va a ir por todas las orillas solamente. Para hacer los murciélagos completos, aquí por allá, capulines. Cabal, los capulines. Pero como chula puede hacer injerto, le va a injertar un palo de manzana. Para que usted pueda comer almendro y manzana. Vaya. Alrededor, más adelante va a ir palos de manzana. Pocote le van a insertar tarde. Palos de sandía. Hay otra. Al final va a comer siquiera jocotes porque ya están los palos. También los jocotes. Este chugar debe ser injerto para injertar una sandía. Ajá. O le injertan una mata de mil para que come elote en el camino. Sí, también. Sí, con melones. Sí, los grandes melones. Las papayas y así. Papayas comelones. Papayas comelones. Papayas comelones. Y él la va a creer también. ¿Qué gusto la acabe? Chugar o Chugar? Sí, ha hecho. Ahí están las sedes. Chugar, pregúntale. Los dos. Sí. Sí, no. Imagínense que, mire. El gobierno ya va a mandar a poner el volado de arriba. Este lo va a administrar. Es que sinceramente. Papi Chugar tiene mucho potencial. Sí. Mucho. Pero es que lo malo que no que no pone su parte. Es que la onda es que cuando hay movimiento de luna. Ahí es donde. Donde afecta. Donde falla. Sí. No, pero es que. Y empieza para allá. Pero te imaginas que Julio fuera el director de la nave espacial. Nadio guarde. Imaginamos una nave con Pechuga y Julito, el tripulante. Miren. No alcanza. Miren. No alcanza ni siquiera elevarse cuando está todo estrellado. Ya todo explotado. Miren. 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 Ponte las familias en alto. Miren. Ponte la familia en alto. Miren. Ponte las familias en alto. No, se nota, se nota. Muy rápido, me lo pasó. Pero creo que a estos dos me lo han pasado mal. Nosotros necesitamos pasarle porque primero nosotros éramos normales. Anduvo con Nando, después Nando anduvo conmigo, después con seco. O sea que era como una enfermedad. No sé bien. Venga, le dije. El que estamos con la Marcela, él está pegando a ella también. Vuela. Es el síndrome que tienen ellas. Lo que pasa es que ya es un don que nosotros tenemos. Un don súper importante que muchos lo quisieran tener. Va Julio. Echándole la culpa a él, nada que ver. Ustedes dos nos quedan así. Si supieras que él está más sobado que nosotros todavía. No. Y es cierto. ¿Sabes por qué? Porque para Navidad nos dimos cuenta cuando Coco lo encendió todo. Cuando vamos a pescar y él anda manejando la lancha, dale a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Estaba un poquito mal de banda. No, hablando de los tres esos locos de Sugar, Nando y seco. Un poquito más alentadito que por rato es Nando. Nos vemos en esos ecosistemas. No. ¿Qué? No, papi. Ya se estaba lagando él mismo. No, no. No, yo siempre le he hecho. Un poquito más alentadito que fue a la derecha. Yo pensé. No, te he dicho que van a poner a los tres de plano. Si, no, ya en serio, así ya de plano ya... Ayuga. Es un poco más sensato. En la familia va, es el mismo genio. Sí. Julio, porque viene de cura de la sangre de ellos. De la pedido no importa, de la sangre. La sangre, de la sangre. Más de clase. Aguacatón. Más de clase, ya que la charradera tiene. Por eso dice. Sangre de tortuga mareña. No, pero en plano tenés un par de chupasos, fíjate de la familia. Sí, sí. No, es que tiene mucho. Ya le doy un chupasos hasta la vez y está volviendo así chupasos. A de ver, también. ¿Y por qué creen que me estoy mandando mucho con Coco? Para la muerte, Julio. Sí, obvio. Sí. A ver. La gana es que por no se alejó antes que se le pasara. Yo le digo al gordo, a mí no me pasó esto. Llega a tiempo. A tiempo. Te quedaste con eso un poquito, pero lograste a tiempo irte. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es que se puso la vacuna antes. No, pero ya, ya sé. Aquí tenemos gente que es bien talentosa. Claro, aquí hay de todos los talentos. Imagínense que la Marcela. No vayas el campo, porque solo estamos lentos. Sí. Imagínense que la Marcela, agrónoma. Papi Sugar, agrónomo. Es que yo soy muy típico también. Y nosotros, pero bueno, me gusta. Es que yo siempre he dicho. ¿Qué tal sabes vos? Bueno, es que yo siempre lo he defendido. Siempre he dicho. Todos ustedes son un diamante en bruto. ¿Cómo así, gordo? ¿Cómo así? Si, verdad. ¿Gordo, gordo? No. Todos nosotros, todos nosotros somos diamantes en bruto. Aquí lo único que hace falta que nos quiten es los brutos. Diamantes ya los tenemos. Cada uno tiene una cualidad. Ajá. Porque Papi Sugar es muy inteligente. Sí. Y muy trabajador. Ajá. Pero a veces le salen unas... Es que son momentos. Es que mirale. Sabes que es lo que pasa con Chuba. Que él es así como trabajador inteligente. Pero a veces cuando el cerebro se le calienta demasiado. Como que yo choco ya la energía de él, pues. Ahí es donde le hace decir bayucadas. Aterna, hay una. Que la onda de equilibrio. Ajá, exacto. Es que eso nos afecta el cambio de la luna. Eso nos afecta. Yo por eso a veces platico con él y le digo Chuba, usted no diga cosas así. Porque usted es bien relajado. Ajá. Aprenda así como yo, que yo soy un niño humilde. Ajá, calmate. Y la onda peor que a los cuatro le pasa lo mismo día en el mismo instante. Los dos. Cuando uno está ya medio raro, el otro también. El mismo circuito para la onda. Uno dice una bruta y aquel lo sigue. El otro con la telina. Cabal. Es que la onda es como tan conectada con el mismo circuito. Como que cuando la antena se aleja ahí. O le pierden la señal. La señal se le va. Uno sincroniza el guay, güey. ¿Y usted no es familia? ¿Qué le da la conexión de Bluetooth? ¿Qué le da la familia? Ay, no, no. Yo no lo tengo. Hay de esperar, vamos a ver qué pasa. Ahorita tal vez porque la rama. También enorme. ¿Tiene a los dos familias para los ayudantes así? Ajá. Se va a que el sapo porque todavía ven que explote. Ajá. Ahí nos vamos a dar cuenta que tiene el mismo. El mismo. El sapo es que sí, él es un poco más callado. El cerebro de él está civil. El de nosotros está civil. Para hinchados también. Nosotros tenemos mucho talento que dar. Pero nosotros con la familia Mejiba somos bien talentosas. Y sabemos demasiadas cosas. Es por lo mismo. Pensar se les ha hinchado. Tumor. Es que se hincha bastante. Es que se hincha. Dame mucha. Sí, es cierto. Porque papi sugar cuando era niñito así era la gran pobrecita. pero no porque porque era inteligente que nadie lo que porque las neuronas que llegan de ambos lados es mentira que aunque sea más cabezón son más inteligentes porque la neurona la neurona en todo lo que recorre aquí mucho tráfico como yo no soy cabezón y mi cabeza es bien pequeña ahora entiendo porque las neuronas trabajan y yo soy así de chingula la cabeza es urea como es pequeña y el día todo y el café de mi hijo es más grande tiene más memoria tarda en procesar el dice el maquillaje el maquillaje el maquillaje el maquillaje el maquillaje el maquillaje